La pérdida de la biodiversidad la podemos ver desde cuatro o cinco causas principales. La principal, la más fuerte, es la pérdida y deterioro de hábitats de ecosistemas. Cuando transformamos un ecosistema natural en un campo de cultivo, en un potrero, en una ciudad, en una presa, en todas estas cosas, pues estamos perdiendo ecosistemas y con ello perdemos especies. La segunda es la sobreexplotación de especies, que es la extracción de individuos de plantas o animales de sus poblaciones. Lo hacemos para consumo generalmente, o como las plantas ornamentales, los cactus, las orquídeas, que vamos y compramos y no sabemos su procedencia. Es un problema muy generalizado en la pesca. Muchos de nuestras pesquerías comerciales, de los alimentos que compramos, están sobreexplotados. Y esa es la manera en que vamos acabando con las poblaciones hasta que algunas de ellas se extinguen. La tercera causa es la introducción de especies de otros lugares, les llamamos exóticas, que se vuelven invasoras, que se vuelven plagas. Tenemos casos como el hirio acuático, que es un problema muy grande. Tenemos los peces limpiapeceras, que son los plecos, que al soltarlos, después de que ya no te gustan en tu pecera, pues se convierten en un problema muy grave. Estas especies exóticas, invasoras, nos traen problemas ecológicos, de salud, económicos, y son una de las causas principales de que se extingan las especies nativas. La cuarta causa es la contaminación. La contaminación generalmente hecha por fertilizantes que hacen que haya más nutrientes en los humedales y que cambie la ecología de estos lugares, o los agroquímicos, actualmente los herbicidas, se están utilizando muchísimo y eso le pega muy fuerte a las poblaciones. Y la quinta, finalmente, es el cambio climático, el calentamiento global, que es una combinación ya de factores a gran escala que tiene que ver con la sobreproducción de un contaminante, con la falta de captación de carbono, precisamente porque estamos deteriorando los hábitats. Entonces, esas son las cinco causas. Casi todas las extinciones las puedes meter en esas cinco causas y todas son consecuencia de nuestras actividades. Bueno, la pérdida de biodiversidad nos está afectando actualmente de muchas maneras. Una es la pérdida de opciones. Muchas de estas especies, de ellas conseguimos medicinas. Las medicinas más comunes y corrientes, como la aspirina, provienen de plantas, de principios activos, de los sauces, por ejemplo. Muchas de nuestras medicinas provienen de principios activos de plantas y animales. También, pues cada vez, entre menos diversidad tienes, menos alternativas tienes. Constantemente, cada año, vemos algún desastre, de que hubo un derrumbe en Oaxaca, en Chiapas, de que hubo una inundación en otro lado. Todo esto es parte del deterioro de los ecosistemas. Si nuestros ecosistemas estuvieran en mejores condiciones, no tendríamos estos desastres que a veces resultan en pérdidas de vida. Y hemos comparado lugares que están bien conservados, manejados, los bosques de una buena manera, y no suceden estas cosas.